Hoy toca hablar de motivación, hoy toca hablar de eso que todo el mundo necesita en algún punto en su vida, sobre todo cuando estás emprendiendo, necesitas motivación, necesitas estar fuerte, necesitas tener fuerzas para hacer las cosas. Y justo hoy te quiero contar una historia que aprendí hace un tiempo pero que recientemente volví a escuchar y esta historia trata así, había un rey que estaba hace ya muchísimos años antes de Cristo, en estos tiempos de reyes y princesas y historias, había un rey que tenía muchísimo dinero, tenía muchísimo dinero y siempre estaba yendo gente a su castillo a pedirle dinero, siempre estaba yendo la gente a pedirle dinero, él estaba harto de tener tanta visita, de tener tanta gente llorándole por una herencia, por un dinero que él tenía porque lo había heredado de sus antepasados y su familia tenía dinero de siempre, pero no por eso tenía que ir la gente siempre a pedirle dinero. El caso es que un día el rey cogió y en el camino de su vida al castillo, cogió y puso una piedra súper grande en el centro del camino para que nadie pasase, para que nadie pasase a pedirle dinero. Pasaban los días, llegó el primer carruaje, la primera persona que iba a pedirle dinero a este rey y se tropieza con la piedra y dice, acabo en la puta, el rey este con el dinero que tiene y ahora la piedra que nos ha puesto aquí en el camino para que no sigamos, es que es todo culpa del rey, esto tenía que estar, este camino tenía que estar limpio y esto no puede estar aquí en medio, total que el hombre este pues coge, da la vuelta en su caballo y se vuelve a ir por otro camino. Al día siguiente vuelve a pasar otro carro y vuelve a tropezarse con la piedra y otra vez, joder, en este país, este rey con tanto dinero que tiene, es que siempre estamos igual, siempre ahora como paso yo por aquí, tenían que quitar la piedra, esta piedra no puede estar aquí, esto molesta a la gente que pasamos por aquí, a los pobres, a las pobres personas que pasamos por aquí, total, rodea la piedra como puede, intenta pasar, pero al final termina desistiendo y lo mismo, da la vuelta y se vuelve a alargar. Con lo que a los pocos días, un pobre hombre que iba ahí con su burrita pequeña, sin carruaje ni nada, llega y se tropieza con la piedra, se tropieza con la piedra y se pone a mirar a la piedra y dice, joder, ¿cómo habrá caído esta piedra aquí a mitad del camino? ¿Cómo puede ser si aquí no hay montañas? Y total que el pobre hombre coge un palo y se pone a hacer un agujero en tierra a un lado de la piedra y empieza con el palo ahí todo el día haciendo un agujero, haciendo un agujero, enseguida volvía al otro lado, hacía palanca intentando quitar la piedra para poder pasar y para que no molestase al resto de personas que fuesen a pasar por ese camino. Total que el hombre ahí después de todo el día haciendo palanca con el palito, haciendo el agujero a un lado de la piedra, consigue quitar esa piedra del camino. Cuando quita la piedra del camino, ve que debajo había una caja, había una caja con un papelito encima, con un papelito, con el sello del rey. Lo abre y dice, por haber quitado esta piedra, por haberte atrevido a esforzarte a quitar esta piedra que yo había puesto aquí en mitad del camino, te hago regalo de este cofre de monedas y le da diez monedas de oro. Pues esto mismo sucede en la vida. En la vida nos vamos encontrando con obstáculos en nuestro trabajo, nos vamos encontrando con obstáculos en nuestra situación personal y siempre es que Hacienda me cobra no sé cuánto por estar autónomo. Es que si los impuestos, que si es que por culpa de este no he conseguido este trabajo, que si, joder, la chica esta que me ha engañado, que por culpa de ella no he conseguido no sé qué. Y todo es culpa de afuera, por culpa de la pandemia, por culpa de la situación económica, por culpa de la falta de empleo. Todo lo que nos sucede es culpa de los demás. Eso es lo que hacen los primeros que llegaron a la piedra, culpar siempre a los demás. Nunca miramos que nada es culpa de nadie. Todo lo que tenemos en la vida, todo lo que por mal o bueno que sea, de alguna forma lo hemos atraído, de alguna forma está ahí para que le demos solución. Y nuestro trabajo no es culpar a todo el mundo, nuestro trabajo no es buscar la culpa de tus problemas fuera. Tu trabajo es solucionarlos. Y es tan sencillo como eso. Por eso, la vida no es justa siempre. La vida a veces tiene muchas putadas y tiene muchas cosas muy difíciles. Pero para ti y para todos. No solamente para ti. ¿De acuerdo? Y tu trabajo es simplemente este. Darle solución, buscar la solución a esas cosas y dejar de echar piedras fuera. ¿Vale? Porque cuando tú consigas darle solución, cuando tú consigas buscarte la forma de solucionar esos problemas, por muy costosos que sean, los hemos tenido todos y algunos han sido muy difíciles de superar, pero los hemos superado. Cuando tú consigas esquivar esos problemas, darle solución y solucionarlos, entonces empezarán a irte las cosas mejor. Y eso mismo ocurre en el marketing de afiliados. Muchas veces ponemos campañas, promovemos productos y echamos la culpa. Joder, es que es una mierda de producto. Joder, es que esta campaña no funciona. Joder, que Facebook me ha bloqueado la cuenta. Joder, que los anuncios de YouTube me cuestan una pasta. Todos son problemas. Que si el embudo que me han dado no sirve, coño, pues te creas tú uno. La gente te ofrece cosas, te da cosas. Tú luego en tu mano está mejorarlas, usarlas, no usarlas. Y cuando tú dejes de culpar a lo de afuera y empieces a ocuparte de lo de adentro y empieces a analizar por qué esto no va, por qué esto sí que va, vamos a cambiar esto, vamos a modificar esto otro, empezarán a ocurrir cosas muy buenas, empezarás a tener resultados y empezarás a funcionarte. Esas campañas que no te funcionaban empezarán a funcionarte. Esa herramienta que no te funciona para hacer un marketing de afiliados empezarán a funcionarte. Esos anuncios que tanto dinero te costaban empezarán a costarte menos. Esos ingresos que nunca llegaban empezarán a llegar. Y bueno, ese era el vídeo de hoy. El mensaje del vídeo de hoy era ese, que te ocupes de tus cosas, que no culpes a lo de afuera, que lo de afuera siempre va a estar ahí, siempre en la vida te vas a encontrar con problemas. Y depende del éxito, depende en gran parte de cuántos problemas atravieses. Si no tienes problemas, no puedes tener éxito nunca. Si tú no tienes obstáculos, nunca vas a llegar. Esto es como cuando haces deporte. Al principio tú sales a correr y corres un minuto y estás con la lengua afuera, estás ahogándote. Pero el día siguiente lo vuelves a intentar y el día siguiente lo vuelves a intentar. Y antes de que te des cuenta estarás corriendo media hora, una hora, y no pasará nada. Y tú serás el mismo. Y tus zapatillas serán las mismas. Y todo será lo mismo. Simplemente que tú habrás puesto de ti. Habrás intentado eliminar esas barreras que no te permitían pasar del minuto. Y bueno, pues esto es algo que quería contarte. Es algo de lo que estoy aprendiendo en Afiliado Máster, en el Máster que estoy intentando promover últimamente, porque es muy importante la mentalidad. Y justamente Afiliado Máster empieza con este pilar de la mentalidad. Y como esta, hay muchas más clases, muchas más lecciones que te enseñan a ser una persona empoderada, una persona que sabe lo que quiere y que te enseñan a poner foco. Porque en esta vida puedes saber mucho, pero si tú, si tu mentalidad no está en el mismo sitio que tu conocimiento, no vas a saber nada, no vas a llegar a nada. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Espero que me comentes. Hacía mucho tiempo que no publicaba. Voy a intentar hacerlo más a menudo. Esto siempre lo digo, pero esta vez intentaremos que sea verdad. Y nada, suscríbete al canal si estás viendo este vídeo en YouTube. Si no estás suscrito, en Facebook, donde estés. Sígueme y nos vemos en otro vídeo. Gracias.